Música En próximos tiempos veremos como la mayoría de gente por primera vez en la historia vivirá en las grandes ciudades. Esto comporta a nivel de movilidad urbana, incremento de población, de vehículos circulando por la ciudad, más congestión y al final se traduce en problemas de aparcamiento. Aparcar en Barcelona, uff, catastrófico. Muy difícil. Faltan aparcamientos. Te sientes un poco tonto buscando tantos sitios. Lo peor, el tiempo que pierde. Llevamos un cuarto de hora buscando sitio y no hay manera, no encontramos aparcamiento. Según varios estudios a nivel europeo se pierde de media más o menos unos 20 minutos en buscar aparcamiento. Hemos desarrollado una aplicación que te ayuda a buscar aparcamiento mediante la obtención de datos en tiempo real. Vamos a utilizar la aplicación de ParkFinder. Le voy a pedir a la aplicación que me busque plazas a mi alrededor. La aplicación me ofrece varias opciones. Seleccionamos la primera, que es la que más plazas tiene. La ruta está calculada. Y ahora el navegador nos llevará a la plaza de parking seleccionada. Ya hemos llegado al punto que nos indica la aplicación y efectivamente aquí está nuestra plaza de aparcamiento. Es importante poder contar con la aportación de la industria para obtener también su punto de vista y compartir la movilidad urbana como un problema de todos. Uno de los retos que queremos solucionar es evitar los atascos en las ciudades. Mediante el uso de la tecnología podemos intentar distribuir los coches por las distintas calles antes de que se formen atascos. En un futuro próximo debe ser posible conseguir una movilidad urbana mucho más eficiente. Y en eso estamos trabajando, en conseguir una conducción más tranquila, más segura y también más económica.